Romina Mezcua Aguirre, delegada regional de la CEP en Poza Rica, luego de lo sucedido en Monterrey, en una escuela de aquella ciudad, en entrevista mencionó que están pendientes de indicaciones. Que uno de los problemas que llega a presentarse es el mal uso de las redes sociales. Estén en sintonía para que seamos más prudentes de lo que vemos. En ese sentido hay que estar muy pendientes de lo que nuestros niños y los jóvenes están viendo tanto en la televisión como en las redes sociales. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.